Buena paga y un chalete en las afuera Pero yo como vivo en el campo No vengo a vacilar con mi trato La pincha de en aire acondicionado Y un meneo que le pone juguetón No vengo a vacilar con mi trato No vengo a vacilar con mi trato La pincha de enero No me vayas ni enceña Que te vas a marear La taresta berrada y todo el canisco en mi tuaba mancara y me llamo, mi 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 llamo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!